Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos una vez más al Daily Report aquí en México News Network. Mi nombre es Sofía Ratinger y hoy tenemos información nueva para todos ustedes. Comencemos. El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó la aplicación Chécate, la cual tiene como objetivo detectar si los derechohabientes son candidatos a desarrollar una enfermedad crónica o degenerativa sin la necesidad de acudir a las unidades de medicina familiar. El titular del IMSS, Miquel Arriola, detalló que a través de nueve preguntas se puede calcular el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes con anticipación. Los usuarios deben especificar su talla, peso, medida de cintura, si fuman o beben y si algún familiar padece una enfermedad crónica. El funcionario mencionó que con el modelo preventivo de cada mil pacientes, el 25% son detectados con un riesgo alto de padecer una enfermedad crónica, el 50% presenta prediabetes y entre el 5 y el 10% evoluciona hacia diabetes mellitus. La estrategia de Chécate en línea se suma a IMSS Digital, la cita médica como parte de los servicios que ofrece la página de la dependencia y que desde el año 2012 hasta la fecha ayudaron a realizar 173.6 millones de trámites y servicios. Y bien en otras noticias, ante la falta de acuerdos por las propuestas hechas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, representantes de los tres países acordaron extender las negociaciones hasta el primer trimestre del 2018. En un comunicado conjunto, Idelfonso Guajardo por México, Robert Lighthizer por Estados Unidos y Chrystia Freeland de Canadá, señalaron que habrá rondas adicionales en el 2018, ya que las nuevas propuestas han creado desafíos y las rondas extra servirán para analizar con mayor detenimiento las propuestas que se hagan. Refiriéndose a estas diferencias, el representante estadounidense Lighthizer dijo que estaba decepcionado por la resistencia de Canadá y México en los cambios y los acusó de no aceptar criterios que ya se habían aceptado en el pasado. Por su parte, el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, dijo que hay mucho por seguir avanzando, pero se debe evitar una situación donde todos pudieran salir con las manos vacías. Freeland, la ministro canadiense de Relaciones Exteriores, apuntó que a diferencia de otras rondas, las propuestas de Estados Unidos fueron poco convencionales y que pondrían en peligro decenas de miles de empleos en América Latina. Y para finalizar, Coco, la esperada película de Pixar basada en la tradición mexicana del Día de Muertos, se estrenará en todo México el próximo 27 de octubre y se ha anunciado que el 24 de octubre se ofrecerá una función especial en beneficio de los damnificados del sismo en Oaxaca, en el Palacio de Bellas Artes. Durante la función en Bellas Artes, la cinta estará acompañada de música en vivo, la cual correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, que interpretará el huapango de José Pablo Moncayo, así como del cantante mexicano Carlos Rivera, quien interpreta el tema Recuérdame de la película. En conjunto con esta función benéfica, Coco también tendrá una exposición en la Cineteca Nacional que se titulará El Arte de Coco, que se inaugurará el próximo 24 de octubre y en la cual se podrán ver ilustraciones, bocetos, storyboards y color scripts de la producción de Disney y Pixar. Además, junto con esta exhibición se presentará la muestra Walt Disney, un encuentro mágico, una exposición que pretende mostrar la relación entre Walt Disney y México, que ha inspirado diversas cintas a lo largo de 40 años. Esto ha sido todo por hoy, yo soy Sofía Ratinger y agradezco que hayan seguido esta transmisión y les recuerdo que pueden visitarnos en nuestras redes sociales y seguirnos a través de ellas. Naveguen en nuestro sitio mexiconewsnetwork.com para conocer más información sobre México y el mundo. Nos vemos y escuchamos. Hasta la próxima. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete. Si quieres mantenerte siempre informado de las noticias del día, visita nuestra playlist. Si te interesan las noticias de Quintana Roo, entra desde la redacción. Y para análisis completos de temas cruciales, checa nuestro reportaje especial o entra a nuestra página y no te pierdas ni un solo detalle de lo que está pasando en México y el mundo.